La ronda matando a la envidia, 6 a 3, sacando diferencia la gente de AXR, jugando muy bien del lado ataque Se define la final de MPG, se define el campeón de esta season, recordemos que es la temporada 7 Acuérdense de anotarse ahora la temporada 8 nueva que se va a hacer, bien por éxtasis, dependiendo muy bien, puyando con todo El uso arriba del bus, con la bomba, a ver si voy a matar a alguien, se lleva a envidiax, criollo logra neutralizarlo Me piden Juanca, vamos a verlo un poco a ABX, Juanca si puede ser Va a tirar una set-name a la B, mirando B, tirando Mouth, tirando las paredes para el otro lado Prendiendo bien, ahora Nimrod matándola al zurdo Vamos por la ausencia 4 sub 4, nadie puye a nadie, están todos tranquilos, el uso se cumple con la bomba B, 3 personas de AXR con la bomba B Dan dependiendo desde luces El uso logra neutralizar a Leo, ahora Explos, tremendo ojea a Nimrod AXR con un excelente tiro llevándoselo a Criollo Solo queda envidiax, el jugador estrella de éxtasis Llega Logra matar a nadie al aire Dan Logra matarlo 7-4 Recuerden que esto es MR15 Vamos a ver un poco más a ABX si puede ser Early pick de Johnny, matándola a X-Close Clásica a nadie para B, al auto gris Nadie toma B, por parte de éxtasis, ABX Registra a ver si puede matar a alguien, B por Nimrod Tremendo tiro de ABX A NVIDIAX Definiendo bien la gente de éxtasis 7-5 ganando a AXR Muy peleados los dos mapas, podemos decir que al comienzo de Next Strike Fue muy peleado, era una ronda y una ronda Ahora Bien Está dando lo mismo Hay que esperar nomás hasta que alguno de los dos equipos Arriesgue y defina ENVIDIAX Excelente con un tiro de Sniper Mirando a ABX Ahora Johnny, apoyando B Defendiendo con todo Leo Con toda la alegría Leo Matando a todos Doble tiro Leo Y Johnny Se había apoyado B, no hubiera matado a Uso 7-6 Está alcanzando éxtasis a AXR No tiene que aflojar ahora AXR Está en el lado más cómodo Bien por Dan, con una set name matando a la Nimrod Envidiax piquea la traca larga de él Tiran un smoke para que Johnny pueda pasar Surdo bien matando a Leo Surdo va para perder AXR Johnny, apoyando B Solo llega a matar a Uso Ahora Envidiax mete un tremendo doble click con traca larga Este chico es increíble, mata con todo Igualmente quisiera decir que en realidad la verdadera estrella de esta final Por ahora está haciendo Dan Con un tremendo trabajo en Strike y ahora con un score de 18-8 El segundo solo tiene 8-15 No es más, me están preguntando acá Dejado de recordar Strike Que lo ganó, éxtasis 16-12 7-7 Llega a empatar éxtasis Tengo rápido para medio por parte de Nimrod Para que Johnny pueda arrullar Johnny por medio de la calle se manda con todo para B Tiene una gran donnail para B Casi lo mata a X plus Error de Johnny Bien por AXR Matando a los dos Con peco Rivales Surdo se cae Sin querer Estaba muy tocado Se cae Podemos observar NVIDIAX Que está yendo para más ciudad Con una excelente Nade Matando a la dulce que se acaba de plantar Nimrod en el pasillo de B Trata de ver A alguien en B Campeando a la gente de AXR Holdeando Esperando hasta que algún Éxtasis aparezca Dan Lástima Muere a manos de Kiyosho Nimrod Se lleva a X plus Solo queda A e B El sniper Del equipo brasilero Que rugea Nimrod Uno versus uno Criollo Versus A B A B que inspira Observa Ve que Se encuentra Por medio de la calle Muy tocado por Criollo Muy tocado A B A B Definición De A B X para Definir este primer tiempo 8-7 Ganando AXR Mapa Crossfire Empezó atacando Crossfire Eh ¿Por qué cosa dije? Empezó atacando AXR No logro sacar una Mayor diferencia Ahora ataca A X-Tasis Vamos a repasar un poco El descore Primero Se encuentra Por parte De A X-Tasis Empidiax El jugador estrella Si se puede Si se quiere decir De A X-Tasis 17 tracks 10 muertes Segundo Johnny Con 13 Kills 10 muertes Criollo Lo sigue Tercero Con 10 Kills 11 muertes Cuarto Se encuentra Leo Leo tu mente Con 7 kills 10 muertes Y último Pero no el peor Es Nimrod Con 8 kills 11 muertes Por parte De AXR El top scorer Se encuentra aquí Quien es Dan Top scorer Del mapa Que tiene 18 tracks 10 muertes Explode Se encuentra Segundo 9 bajas No llegué a leer Cuantas muertes Tiene Porque se cayó Explode Ahora A B X Lo seguía 11 kills 11 bajas Tiene A B X Score El uso Se encuentra Cuarto Con 6 bajas 10 muertes Último El peor Como dije Anteriormente Zurdo Con 8 kills Y 12 muertes Esa es la tabla De score Me dice Me dice que hay 170 viewers Yo no sé Por qué hay tantos Y no sé Cómo hacen Para aguantarme A mí Se ve Se ve que habrá Muteado el sonido Para no poder Escucharme Lamentamos Que no haya Yo hubiera querido Que en vez de estar yo Que hubiera estado Algún castro Brasilero Y uno chileno Así La gente de Brasil No se quedaba Con las ganas De poder escuchar A Sus compatriotas Poder escuchar Algún brasileño Relatando Lamentablemente El server Es solo de 2 en 2 Solo cabe Los 10 jugadores El streamer Y yo Quieren que les mande Algún saludo Me dicen Nomás Porque Fire No hay problema Esperando Nomás A Explos Que Tuvo Un problema Se ve De conexión Se cayó El servidor Por ahora Es todo parejo Solo Tasis Pudo definir A lo último Del mapa En Strike Seguimos esperando Entonces Ah 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 Me pide Necro Yo no sé Para qué le pide Un saludo Si está jugando Pero bueno No importa Eh Un saludo A El D-U-D-U-D-O Del server Nicolás Españero de él Supongo El Griojo Nicolás Creo que Griojo Por ahora Vemos que gana AXR El H7 No logró sacar Mucha diferencia La gente de AXR Saluditos Saluditos A todos Mis compañeros De Team Y a toda la gente De toda Latinoamérica Primero Bueno Mis compañeros De Team La gente de mentira A Rengo A Rengo 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 El gordito Rengo Que me encanta Tanto A Nico La máquina Linker A Zyte El camper Carpa A Wafa A Toro Saludos A Falcon A Blackie Esperen Que me empezaron A mandar saludos De todos lados Volvió Explos Ahora sí Sigue Retomamos Entonces el partido De la final Se define ahora Bien Por Johnny Metiendo Una Znade Llevándose A Explos A BX Ahora Llevándose Con un tremendo Tiro de Sniper A Johnny Solo Sudo Puede matar A Leo 4 Versus 3 Luego Me pide Blackie Después Suba El BOD Obvio Que lo vamos Subir Va a quedar Grabado Bien Criollo Pugeando Con todo Matando Absurdo Envidiax Con la Traca Corta Luego La Matar A Dach Pugea Ahora A BX Que se encontraba En Café Bomba Plantada Hasta acá Como vive En Ecstasis Y Envidiax Going Huge Tres Tres kills Metió Un saludo a Miriam De parte De Ignis Video acá Recién Un saludo al negro Charles Por parte De Venenox Volvemos Con el partido Bien Ecstasis Metiendo Early Picks Muy rápido Se define Siempre Ecstasis Es de Pugear Muy rápido Solo se encuentra A BX Entre 4 Logra meter un kill Matándolo a Johnny Bomba plantada 40 segundos Sin A BX Para definir todo La gente Es raro Que Ecstasis No lo Pugee Pugeando Entre medio Es criollo Ahora si Va Lo busca Lo mata A BX Perfecto Casi Casi Llega A meter Un saludo Para El clan N4 De Chile No se quienes Se dan Pero bueno Creo que ahí juega Johnny Por ladder O Ah no Juega Ines Por ladder De la ladder De Chile De Nardo.cl Viene ahora Ecstasis Atacando Saca mucha diferencia Siempre de ataque La gente Ecstasis Es un fuerte Nunca Otra vez que Lo defender Tampoco No No es muy bueno Pero Atacando Son unas Solo Con un Headshot En la cabeza Matándola a Leo NVIDIAX Desde luces Agazapado Esperando A que A BX Se muestre A BX Tiene que arriesgar 20 segundos Lo más tiene Mira para todos lados Mandale Le mando un saludo A Dark Cover Está viendo Está viendo nuestra transmisión A BX Rugea Pasillo B Tiene 10 segundos Para desfusear Es obvio Que no va a poder 10 8 Ganando Ecstasis Tiene que sacar Diferencia A XR No logró Todavía sacar Una ronda Pasaron Dos rondas Ya Del Primer tiempo Excelente Ahora A BX Matándola a NVIDIAX Tirando La pasada De B NVIDIAX Se queja Solo Lo puedo leer Yo Ahora Leo Es Decidado Por zurdo Johnny Rugeando Como siempre Matándola de uso Excelente Explos Tomando A Defendiendo Solo queda Criollo y Nimrod Para Ecstasis Pro Que Amaga la bomba No planta B Espera Hasta que Le tienen alguna Nail A BX Mirando El target Y el Criollo Matando a Dan Dos versus dos Se define El once Excelente Criollo Con un segundo kill Está con todo Criollo Matando a Explos Solo queda A BX Lo rugea A Criollo Uno versus uno Triple kill De Criollo Excelente Ahora Once Ocho Logro dar vuelta Una ronda Una ronda de 3-2 La gente De Ecstasis Quedan por Johnny Ahora Con una Z Matando a BX De A BX Leo Luchando Muy fácilmente Medio de la calle Café Por todos lados Matando a Criollo Y a Dan Explos Logra matar A Nimrod Vidiax Lo sorprende Por detrás Logra matarlo 12-8 A XR Se quedó Muy estancado No entiendo Por qué La habilidad De jugadores Brasileros Parece que No es capaz Para quedar Así estancados Criollo Excelente Ahora Logrando Neutralizar A Explos Que quería Arrullar Bien por Dan Matando a Vidiax Surdo Con Siendo Letal Jugándose A Dan Doble kill De Criollo Es sorprendido Por Eduzo No logra Meter el tercero Johnny Ahora Atacando Abajo de A Logra matar Eduzo Siempre Termina Siendo la misma Situación A B X Contra Dos o tres De Éxtasis A B X A B X A B X A B X